El Evangelio de hoy, 13 de marzo, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al mostrarnos su gloria, Jesús nos confirma que todo sufrimiento tiene solución. Todo agobio y muerte es nada, porque al final del camino nos espera la maravilla pascual, la resurrección. No somos seres para el padecimiento, somos seres para la gloria. En esta cuaresma podemos, tal como se relata en esta parte del Evangelio, podemos también subir con Jesús al monte Tabor a través de la oración profunda, la oración de fe. Cuando oramos, participamos también de la transfiguración y nos sabemos partícipes de la redención. Orar es conectarnos con la fuerza del amor. Así sea.